Y la palma que suene, y la palma que suene, y la palma que suene, arriba las palmitas todo el mundo. Y el Perú levanta la mano, hacemos solitas de aquí para allá, hombres y mujeres con las manos arriba, como las solitas del mar. De aquí para allá. Y suene el sanzo macho del rey del sentimiento, Junior Tony Justo de Ibarra. ¡Abajo! 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 ¡Arriba el Perú! A ver, estamos llegando al barrio Chile, a casa de Yuquis. Tenemos casa de Yuquis, hay casa portón. Hay también muchos burros. Y direccionando a casa de Pilacho. Justo saliendo tía Chata, a saludar a la gente. ¡Vaya! Y... ¡Vaya, mi amigo! ¡En mi somita! ¡Arriba los brazos! ¡Nos brazos arriba! ¡Eso! ¡Nos brazos arriba! ¡Eso! ¡Nos brazos arriba! ¡Eso! ¡Nos brazos arriba! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya, mi hermano! ¡Y cantamos ahora! Un viaje de amor fue mi alegría. Un viaje de amor también fue mi tristeza. Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi desgrado Ahora sí, estuve ahí y la conocí Estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Serás para mí Unita más, unita más Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Porque tú me perteneces chiquita bonita Y yo seré para mí Eso sí, vamos con alegría, arriba, arriba la gente alegre Recorriendo vamos Esta patria bonita llamada Perú, tierra de dos islas Por el centro, por el norte, por el sur Con este viaje de amor Vamos a entrar a jara maíz Por acá Arriba la chelita, arriba la botella Y la chela chelas, arriba, arriba a la chela chelas, arriba, arriba Y la chela chelas, arriba, arriba Aquí aliás es una gran escena Unita más, unita más Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Cercáñez Cercáñez Cucho Artista T Hogas Chacán Ótegán Ctono Croncio 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 y el otro cumple sigue escapando, ahí está que se mete su guarida Música ¡Gracias! 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 ¡PiesDEN! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡WI yourationas! petits , y ayá am ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está pasando? Estás pasando, ¿no? ¡Puedo ir a la pasada! ¡Puedo ir a la pasada! ¡Puedo ir a la pasada! ¡Vamos! Más despacio, no me pasen a pasar mucho ¡Gracias! 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 ¡Felic! 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 ¡Rupo! A los costados, ¿sí? Esa es la manera loca, que bacán Con roja, ¿sí? Despaz, despaz ¡Felic! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Curita pasaría! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, ya, ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, 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 ya, 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 ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Agua, ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 ¿De dónde me irán? ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahí vas a ver ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.